Nos encontramos justo enfrente de la ciudad deportiva del Barça. Podéis comprobarlo. Aquí detrás, vallas, la masía, más allá, campos de fútbol. Pero, curioso, en esta gran parcela hay una parte que no es ni Barça ni fútbol. Está al final de esta calle. Vamos a comprobarlo. El expresidente Josep Lluís Núñez compró estos terrenos hace años para construir la actual ciudad deportiva. No pudo comprarlo todo. Justo en el centro resistieron dos viviendas. Entonces, entramos en la primera. Quien nos abre la puerta es Angelina. Aquí vive desde hace más de medio siglo. 54 años. Mi marido nació aquí. Estamos más apartados. Estamos, pues, ahora muy divertidos. Subimos a la planta de arriba. Estas son las vistas que tienen. Desde la habitación, los campos de la ciudad deportiva. Y desde el lavabo, la nueva masía. Pero la casa que sin duda acapara toda la atención es esta, construida en 1913. Nos recibe Andreu, el padre de la familia que... Todos los rincones de esta casa tienen vistas privilegiadas. Estas, desde la habitación de matrimonio. Tú te levantas por la mañana y saludo al escudo. Digo, buenos días. ¿Cómo vamos? Nos llevan cinco. Joder. Salgo a la habitación y sí que algunas veces los veo pasear por allá. Van de un lado a otro. Los dos hijos tienen vidas algo especiales. Arnau saluda como algo habitual a los jugadores. Da ilusión y apetece. Cuando salen del entrenamiento, van a entrenar. Cuando van con sus coches. Bastante chulos. Y a él les he saludado. Les he dicho, hola, hey, desde el balcón. Y me han saludado. Muchas gracias. Cuando los amigos vienen y están aquí, ¿se encuentran en mitad de la ciudad deportiva? ¿Qué dicen? Se sorprenden un poco. Dicen que estamos en medio. Pero bueno, técnicamente ellos están alrededor. La casa estaba antes. Y mientras Inés estudia, al fondo juegan los futuros cracks del Barça. Cada domingo a las ocho de la noche nos levantan aquí con los árbitros. Jugadores a los que además conoce personalmente. Me los encontré por la calle y me dijeron si podían ir por aquí, pues de fiesta. Y nos intercambiamos los Facebooks y mira. También descubrimos que en mitad de la ciudad deportiva viven estas dos yeguas y otros animales que en su día también fueron protagonistas. La única anécdota simpática es cuando se les escapó el gallo. Porque el gato iba detrás de él, se metieron aquí, el pique lo ve, sale corriendo. Y teníamos al pique detrás del gallo. Pero sin duda lo más impactante es esto. Y aquí en medio del lavabo abres la ventana. Y digo a las seis y media de la mañana, Pep, buen día. Ya está aquí el tío. Entre las seis y media y las siete de la mañana ya está por aquí. Ese es su coche, no suelo aparcaré. Aquí como escuches un poco oirás hasta las conversaciones del despacho. Casi. No, me tengo que escuchar las conversaciones del despacho. Lo único que se escucha es el piano de Inés. Muy bien. Bravo. Muy bueno. Montes aquí sin más de aquí, fantástico. Y una fe en el momento de lo que dicen. Estáis en medio de la ciudad de Puerto. La frase de Inés. El chaval es esta, mira. ¿Qué dice? No nos dicen que estamos en medio. Pero técnicamente ellos están alrededor. La casa está de Andés. Y mientras Inés estoy... La casa está de Andés. Está en la noche. Está en la noche. Está en la noche porque la casa está mal. Claro.